Bueno, he cortado una maderita para hacer un bote y les he hecho estos salientes, estos tenones, para encajarlo en un cepo de madera. Así les enseño cómo hacer un bote sin garra. Lo que hay que hacer es, agarrado entre puntos, poner estos diámetros y por acá cortar la tapa, separarla. Ahí tenemos, eso será la tapa. Bueno Utilizaremos un disco de estos de lija, que me hice yo casero, pero también lo utilizo como plato, cepo, etcétera. Entonces vamos a poner aquí el plato de tornillos y adaptarlo al tamaño que queremos. Y ya podemos ponerlo en el torno, sacamos el plato de tornillos y ya podemos ponerlo en el torno. Cortamos la punta, perdón, sacamos el centro y ponemos la lija. Esta se puede quitar. Esto, si alguno lo conoce, es agarrar unas lijadoras de banda, pues se puede hacer, calculando el tamaño, la cuerda. La cuerda de la circunferencia, pues, o a ojo, se puede poner lijas. Va bien para cosas curvas. Bien. Ahora lo que haremos será adaptarlo, pues, a estos... Bien, seguimos. La primera parte del bote no me acordé de pararlo para que salve los datos y perdí la primera parte donde hacía los tres recesos No sé si les explicaba cómo hacer los recesos, pero bueno, no tiene demasiado misterio. Ya ven que aguantan las puertas, no se han atrapado volando y nada por el estilo. Aquí tenemos que bajar un poco para poder llegar al centro. No sé si les explicaba. Ahora, con un raspador alzamos. No sé si les explicaba. No sé si les explicaba. Ya tendríamos que bajar el trozo. Entonces ya tendríamos que bajar el trozo. Bien, ahora vamos a ver si sale, si sale de lado, como ahora no hemos hecho del exterior no pasa nada por golpear un poco y si no pues haría desde atrás conmigo. Ahora repasaremos cuando juntemos ambas partes para que estén bien. A mi me gusta en la entrada de hacer la junta entre las tapas, primero marcar con el formón con el talón, porque vamos a hacer el saliente para encajar la tapa. A mi me gusta. A mi me gusta. A mi me gusta. Vamos a estar seguros de que no molestará nada. Vamos a ver. 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 He quedado la tapa pero... Es demasiado alto el borde. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 También podemos acabar la tapa Ah, no me acuerdo que tenía unas marcas Ah, bueno Entramos con un corte de entrada Y a partir de ahí volvía de caña ¡Gracias! 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 Y ya depende del diseño que le quieran dar a la punta, pero se le puede quitar luego cuando está suelto, solo encajado en la tapa. Ahora tanto el interno de la base se puede aún aprovechar para volver a apretarla. Lo único que no quedó fue la tapa. Se podría hacer un positivo para hacer tapa. Desastre, rompí el borde. No. 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 Aquí quitaremos un poco más de material porque luego lo sujetaremos. Imaginen que queremos dejar solo este botón que es más fácil de lijar y así hay un detalle de la capa y entonces ahora la sujetamos un momento con cinta. Y quitamos el puntito. Lijaríamos y no estoy lijando nada para no alargar todo el proceso. Pero si ahora quisiésemos dejaríamos el puntito este para que quedase bien. Bien, ya tenemos la tapa hecha. Y ahora vamos a vaciar la base. Para vaciar una puntita de taladro para hacer el hueco central. Tampoco hace falta, aunque no moleste ya. Podemos calcular si dejaremos mucho suelo o no. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora se me soltó. Siempre que empezamos un nuevo movimiento le tenemos que coger un nuevo gestor. Y ya está. Tenemos que cogerle el punto de la fuerza. Como siempre digo, se aguanta por la fuerza que realizamos. Bueno, si somos rudos, lo sacaremos. Pero, sobre todo cuando llega aquí al borde, hace como gancho. Pero si somos cuidadosos, pues como ven no pasa nada. Se puede vaciar. Bueno, si se sale mucho. Bueno, lo que se puede es apretar el agarre. Porque, claro, cada vez que ponemos y quitamos, se afloja. Damos de si la madera blanda, el pino. Entonces, al final, hay que acabar poniendo papeles para que se aguante. Ya está muy descentrado. Vamos a ponerlo bien porque no podemos. Con el descentrado. Hay que fijarse en el de fuera. Ahora, fuera está centrado, por lo tanto, había quedado mal dentro. Hacemos unas pasadas suaves hasta que lo arreglamos. Que deje de vibrar por dentro. Y podemos seguir. Digamos que he vaciado hacia afuera. Ahora, para este soporte es el más agresivo. Si no se sienten cómodos, si les pasa que se sale mucho. Pero ya ven que, en velocidades bajas y trabajando suave, tampoco es un caos. Pero bueno, si no se sienten a gusto, pueden probar con una punta de corte y hacia adentro. O sea, hacia adentro siempre estaremos apretando. Entonces, no nos pasará. Si hacemos así, para vaciar apretando hacia adentro, no estamos haciendo una fuerza centrípeta hacia afuera. Vamos hacia el centro del agujero. Bueno, ahora tenemos que agrandar un poco, porque no... Le falta un pelín para entrar. Siempre que se agrandar va bien, porque vamos haciendo... Siempre que se agrandar es fácil, porque vamos ensanchando el agujero. Por eso hay que intentar que un receso igual tenga 63mm, el otro 64mm y aquí dentro 65mm. Es más seguro que no intentar hacerlos todos de 64mm y que uno se nos quede demasiado grande. Pero lo que hay que tener presente es que este es el último que hay que poner. Por lo tanto, tiene que ser el más grande. Cuando agarramos la madera, el taco de madera y pensamos en qué receso lo vamos a hacer, pues el del borde será el más grande. Entonces luego haremos un poquito menos para agarrar la base y la tapa, no tan pequeño. Pero tiene que ser progresivo para no estar todo el día quitando material para hacer un nuevo receso. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Es lo que les decía, cuando estamos haciendo una hembra y tenemos que ir haciendo pruebas, pues todo el rato tenemos que quitarle la polla de herramientas, ¿no? En cambio, al revés, sí que pasa, ¿no? Vamos a quitarle un poco la rebaba al saliente. Vamos a quitarle... Ya está... A ver si encaja... Creo que sí. Es pequeñito, pero... Ahora también podemos poner la contrapunta para quitar la base. También podemos dejar... Depende del diseño que hayamos hecho, pues dejar un poco de base, ¿no? Les voy a enseñar si nosotros... Debemos dejar... Porque debería de afinar lo con... Una base que sea proporcional a la pieza, si es demasiado pequeña no quedará abierta de diámetro, pero si es así grande, pues que pueda hacer una base planita y lo separa del suelo. Sería muy rápido con el contrapunto, pero para que vean que el defiendo delicado se puede trabajar. Todo lo he hecho a 850 revoluciones, o sea que despacito. Si la pieza se sale no hay ningún drama y podemos trabajar y hacer cualquier trabajo por delicado que sea. Me han visto que haciendo ese empuje lateral no se está. Y fíjense que el receso este era 3 milímetros, el saliente, pero suficiente para minter una tapa. Si ahora quisiésemos aquí hacer mucha fuerza para hacer una figura, pues no le digo que no vaya a pasar algo, pero ya estaría. Pero si queremos hacerlo, pues, bonito. Trabajar lo que es la base y hacerla bien. Hacer una entrada, sus marquitas, lo que quieran hacerle. Esto es para que vean que todo funciona. Esto es para que vean que todo funciona. Esto es para que vean que todo está bien. entonces no me va a servir de mucho la gasté toda en el otro vídeo ven que pueden hacer la base donde está la tapa fíjense que receso y aguanto para hacer y para trabajar esto no lo hice bien pero les hice el ejemplo de que se puede acabar de dejar la superficie perfecta y se puede estar trabajando y hacer el objeto solo con un cepo ahora si queremos por ejemplo lijar pues bueno aquí ya me quedo demasiado holgura se trataría de buscar cómo acomodarlo y lo mismo esta tapita de aquí si es para lijar con agarrar y poner unos papelitos normalmente se suele aguantar la diferencia entre que esté fuerte y que quede lisa voy a agarrar un poquito de lija voy a agarrar voy a agarrar y ¡Suscríbete! Acá se está saliendo, entonces es mejor dejar los dedos por acá hasta que se para, que no salga disparado. Y bueno, buscándose así un poquito la vida se puede fijar, ¿no? Quedó un montón de marcas, pero no quería pasarme horas haciendo el vídeo. Es que agarren la idea. Si quieren ver cajas bien hechas vayan a mi blog y las verán todas. Lo que también está bien es hacer un receso muy pequeñito para no perder la continuidad del dibujo. Aquí se hizo muy grande, entonces todo es... Si tienen dibujo y lo quieren conservar pues tendrían que hacer así un poco de receso y el resto cortarlo con la sierra. En lugar de separarlo tanto, como hice yo, que pierdes. Bueno, normalmente queda bien. Y bueno amigos, pues eso es todo. Ha salido con sus imperfecciones. Ya les dije que no se quería seguir quitando cosas del vídeo ni repitiéndolo, sino que vean la técnica que utilizo. Y luego hay que ser más finos y dedicar más tiempo y hacer las cosas con paciencia. Ya tendrán los resultados que quieran. Todo esto es cuestión de... Aparte de práctica, pues dedicarle tiempito a hacer las cosas con cariño, ¿no? Todos saben que se puede mejorar y dedicarle su tiempo. Bueno, pues espero que les haya gustado lo del cepo. Háganlo con cuidado. Si buscan una madera más dura, pues vigilen más. Porque es fácil pasarse y que entonces ya no sirva. Intenten hacer pues un taco más grande, ¿no? No hagan tacos pequeñitos. Hay mucha gente que hace a lo mejor tacos así de sacrificio, pero es que esto es muy pequeño, ¿no? Y entonces da muy poco juego. Lo puedes utilizar para dos cosas y luego botarlo. Entonces, perdí el cilindro. Si hacen tacos así, esta es la típica traviesa de palet, ¿no? De los tacos de palet, por ejemplo. No tiene tornillos, no tiene ningún clavo, se vigila bien. Es una madera que se puede utilizar para hacer este tipo de tacos de sacrificio. Y nada, a su disposición. Si tienen dudas o sugerencias, encantado de oírles. Chao.